Francisco Domínguez Brito se les revela a Danilo Medina dentro del PLD y es que recientemente anunció su aspiración a dirigir el partido de la liberación dominicana siendo su nuevo presidente a raíz de que trascendió la noticia de que Danilo había renunciado a continuar en esa posición sin embargo trascendió el hecho de que supuestamente por la estructura que tiene Francisco Domínguez Brito y tomándole la palabra a Danilo, Francisco había empezado a armar su estructura para aspirar y luego se vio frenado porque un grupo de PLDistas cercanos al mandatario empezaron a recolectar firmas desde el comité central, luego el comité político para pedirle a Danilo que se quedara ahora bien, la información que tengo es que Francisco con el equipo, con Danilo y el equipo de Danilo había llegado a una especie de acuerdo entre las posiciones y se barajaba el hecho de que pudiera Francisco aspirar en lugar de la presidencia a la Secretaría General del PLD y lo cual contaría con el apoyo del danilismo sin embargo sorprende el anuncio de Francisco aspirando a la presidencia y lo que evidencia es una ruptura pareciera que Danilo volvió y lo hizo otra vez bueno, no soy yo que quiero las bases me aspiran, la estructura me aspira y yo debo continuar Francisco entonces Francisco se le reveló como hiciera Reynaldo Pared Pérez en su momento y yo quiero poner esto en su debido contexto porque fui de los que pensó en su momento todavía entiendo que lo analicé correctamente nadie iba a avisorar de que Reynaldo no estuviera físicamente con nosotros al día de hoy pero Reynaldo cuando aspiró en 2019 que estaba aspirando a ser el candidato presidencial del PLD que entendía que le tocaba que entendía que así como él apoyó a Leonel y a Danilo debería ser apoyado él para ser candidato presidencial apareció la figura de Gonzalo y Reynaldo se le reveló a Danilo pero se le reveló de una forma no estratégica sino pasional hizo una especie de berrinche inclusive su línea discursiva es yo no soy un invento yo no soy un capricho de momento evidentemente refiriéndose a Danilo que se encaprichó con imponer a Gonzalo esto le jugó en contra por muchas razones primero era tácticamente incorrecto tú implosionar a tu partido en el cual tú quieres ser el candidato situación que inclusive ni Danilo lo hizo Danilo le renunció a Leonel en el 2006-7 para aspirar en el 2008 pero no implosionó al partido cuando dijo la frase famosa esa me venció al Estado se quedó hasta ahí y luego se sumó a la campaña el momento para mí lo es todo en política y Francisco Domínguez Brito su momento para mí para revelarse contra Danilo era en el 2020 en el 2020 cuando el partido vio una alternativa a una imposición a Danilo en él recuerden ustedes que los números le daban a Brito y las encuestas quedaron cercanas de Gonzalo y de Francisco Domínguez Brito en una ganó Gonzalo en otra encuesta ganaba Brito en ese momento era que Brito tenía que hacer su división del danilismo sin embargo lo que se vio fue un Francisco Domínguez Brito que aceptó muy fácil y muy beneplácitamente el hecho de que Gonzalo fuera el candidato y para mí eso lo jugó en contra porque las estructuras peleaditas lo que vieron fue a un candidato que realmente no quería ser candidato o que no quería ser presidente ¿me explico? y ahora con esto con esto que está haciendo Francisco ¿qué es lo que yo pienso? y aquí voy a a darle datos Peña Gómez en su momento para que me entiendan cómo que piensan los candidatos presidenciales de la República Dominicana tenía su plan B él batalló por ser candidato del PRD que era el partido grande pero tenía su plan B y creó el BIS recordarán ustedes ¿verdad? al igual que Jacobo Bacluta que era la alternativa a Peña dentro del PRD que también hizo su plan B que fue el PRI el PRI y si hurgamos entre esos grandes líderes hasta Juan Bosch cuando ya no podía más en el PRD formó el PLD Juan Bosch lo formó y se fue de tajo Peña Gómez estaba bueno si pierdo al interno del PRD me voy para el BIS y de ahí lo hago como hizo Jacobo bueno si pierdo al interno de Peña del PRD me voy y se fue para el PRI miren cómo Leonel Fernández cuando sale del PLD tiene que utilizar un partido ya formado y cambiar el nombre lo mismo que hizo Hipólito tuvo que salir del PRD tomar un partido ya formado y cambiar el nombre porque no es fácil en la República Dominicana armar un partido de cero quien rompe con ese récord Julio César Valentín y forma en tiempo récord justicia social que pienso yo Julio César Valentín es de una línea de Francisco en Santiago como toda estructura de Santiago se ha formado y pienso que ese plan B es lo que pienso yo Mario Herrera de Francisco es justicia social y que Julio César Valentín ahí está haciendo una especie de estrategia para engordar electoralmente un partido fíjense como salió ahora con el gobierno para tener una plataforma donde eventualmente Francisco como plan B si sale del PLD pueda avanzar su proyecto presidencial y con miras al 28 si no es por el PLD lo va a hacer por justicia social y esta aspiración presidencial del PLD para mí no es más que un medio para un fin él sabe él sabe que Danilo y el danilismo no lo va a dejar quedarse con el PLD lo sabe y como alternativa ante la renuencia del PLD y del danilismo de no dar el paso a la transformación a la renovación entonces él va a terminar rompiendo también para donde va para la justicia social a dirigir a convertirse en el líder de ese partido y en el candidato presidencial de ese partido en el 28 para mí ese es el plan el plan final aunque ya han lanzado su candidatura ahora sin un consenso sabiendo que él no va a tener la fuerza dentro del PLD para imponersele a Danilo y al danilismo para eso habría que jugar varios factores para él hacer ese o sea para cometer ese último fin que dices de entrar a justicia social tiene muy buena relación con el gobierno el partido justicia social y creo que eso va a seguir solidificándose yo no sé yo no lo veo no lo veo tan posible honestamente no porque tú toma en consideración quizá tú no lo has analizado así Edwin el hecho de que la relación buena que tiene Lucía Valentín con el gobierno es por Luis no y la captación y si Luis no es el candidato y que está coptando la función de justicia social es coptar a peledeístas yo lo sé no no pero pero la solidez del acuerdo con el partido de gobierno es vía Luis si Luis no es el candidato supongamos supongamos que sea Carolina o David tú crees que Julio César va a seguir conmugando con esa gente para seguir en ese acuerdo es mientras que Luis no es con otro hay que ver hay que ver pero hay que ver entonces hay que ver pero yo yo veo muy buenas relaciones en este partido de este partido con el gobierno yo no sé no lo veo tan tan posible tú sabes que puede ocurrir también y hay asidero de ello que sea un nuevo encargo de Danilo Medina para con Francisco Domínguez Brito Francisco Domínguez Brito es un soldado ha sido un soldado de Danilo también lo fue de Leonel en su momento y también ha sido de Danilo ha cumplido asignaciones o ustedes no recuerdan cuando fue procurador general de la república la asignación de perseguir a Félix Bautista para afectar a Leonel Fernández y que no se le ocurriese ser el candidato para el año 2016 ustedes no recuerdan ese show ustedes no recuerdan ese espectáculo que se armó de quién fue ese mandato se fue de Danilo Medina pero además ahorita tú estabas hablando de cuando se eligieron los candidatos cuando Danilo decidió más bien que el penco iba a ser el candidato Domínguez Brito lo cogió a 10 y se sumó militantemente a esa campaña o sea él ha asumido líneas de Danilo Medina en más de una ocasión y usted no puede descartar de esta ecuación que Danilo Medina le haya dicho tírate yo creo que eso también hay que considerarlo eso también hay que considerarlo Domínguez Brito es muy inteligente Domínguez Brito tiene un discurso de ética limpio pero me parece que también sabe manejarse porque llega hasta un punto él habla muchas veces de los actos de corrupción y la vaina en colectivo pero él no personaliza el asunto él no dice directamente Danilo Medina es el culpable de esta vaina él no lo dice así directamente claro nadie en el PLD se atreve a decirlo inclusive él así que yo creo que eso no lo podemos dejar de lado a veces yo pienso que uno como que sobreestima la capacidad estratégica de estos políticos porque lo que acaba de describir Mario me parece un poco complejo y no solamente uno sobreestima la capacidad estratégica digo yo sino que también recuerden que estos políticos no es que tienen mucha paciencia sufren de ansiedad no hacen planes a mediano y largo plazo lo quieren todo inmediatamente entonces lo que tenemos que ver aquí señores quien fue Francisco Domínguez Espíritu en los gobiernos del PLD y fue el procurador de Danilo Medina y si ustedes se fijan de la red de Danilo si ustedes se fijan que que debe cumplir un procurador para con su presidente ser un hombre de extremada confianza y lo podemos ver Jan Alain quien tiene duda que era un hombre de extremada confianza de Danilo Medina pero si miramos un poco más atrás el procurador de Leonor Fernández quien era Radame Jiménez Radame Jiménez que hoy en día todo el mundo está pensando de que es el hombre que tiene el poder en la fuerza del pueblo y que es el hombre más influyente en Leonor Fernández es decir y cuando eso falla cuando esa confianza se ve traicionada del presidente que pone a su hombre de mayor confianza allí a ese puesto cuando eso falla lo quitan ¿qué pasó con Virgilio Bellos Rosa y Polito Mejía? que en la leyenda se dice que Virgilio redució pero aquí en la quinta pata tuvimos el testimonio de Tomás Castro cuando dijo yo estaba allí cuando Hipólito le dije por favor renuncia o sea que los renunciaron eso fue una primicia entonces Francisco Domínguez Domínguez Brito ha dado muchas muestras de esa fidelidad 100% a Danilo Medina ya lo dijiste tú Edwin cuando aquella vez de la encuesta y se señores vamos a ver y esta información la teníamos nosotros de fuentes seguras del PLD cuando se dio esa encuesta donde ganó Brito pero claro ganó Brito y él claro que sí y él le cedió eso y él le cedió eso a Danilo Medina porque el plan era eso el plan no era de que láncese ustedes y el que y el que salga el ganador en la encuesta entonces ese es el candidato no el plan era láncese ustedes y cedan y el que gane cedan y el que gane cedan y el que gane cedan porque evidentemente Gonzalo Castillo en ese entonces aunque fue señalado por el presidente Danilo Medina era un buen ministro pero para tú meterle eso de 0 a 100 a una militancia que en ese entonces era bastante amplia de 0 a 100 debía ser difícil a Gonzalo Castillo conseguir esos esos votos en esa encuesta y además una encuesta Francisco Dominguez Brito obviamente tenía mucho más tiempo que Gonzalo Castillo y eso pues lógicamente la encuesta fue afuera a Marcaño como sea afuera adentro como fuera afuera afuera tenía la ventaja Gonzalo y por eso le compitió a Francisco Dominguez Brito Gonzalo marcaba más que todo ¿tuviste la encuesta? sí claro ¿la publicaron? no la publicaron pero vi la encuesta fueron tres encuestas ¿quién ganó? tres encuestas dos ganó Gonzalo una la ganó Francisco Dominguez Brito y la otra estaba muy perca básicamente hubo un empate técnico bueno te estoy diciendo tú puedes decir que se dio o puedes decir que se manipuló yo estoy diciendo lo que yo vi fueron tres encuestas tres encuestas dilo ahí dilo ahí Mario Herrera tuvo acceso privilegiado a una encuesta que el PLD no publicó no publicó claro y tú viste que ganó Gonzalo ganó dos y Francisco ganó una pero las otras dos que ganó Gonzalo fue muy cerca lo que se infiere es que cuando tú proyectas las tres encuestas había un empate técnico entre ambos un empate técnico entre ambos podía ser cualquiera de los dos los candidatos y viendo el perfil de ambos si cualquiera de los dos podía ser candidato la elección lógica habría sido elegir a Francisco en ese momento que tiene un perfil más acabado y más reconocido ahora Danilo por muchas razones muchas razones prefirió a Gonzalo y la principal razón esa fue la que la que explicó aunque yo creo que hay otras que tuvieron más peso pero la principal razón de Gonzalo es que Gonzalo tenía más techo de crecimiento que Francisco Domingo ¿por qué? porque venía de una gestión en obra pública espectacular que la gente lo reconocía y no auguraba rechazo en un sector Gonzalo en un sector del leonelismo que Francisco ya sí tenía Francisco tenía rechazo de Félix Bautista y otros grupos de leonelismo que Gonzalo no y Danilo calculó bueno estratégicamente que el candidato es Gonzalo yo puedo asegurarme más fácil de que se quede una parte del leonelismo dentro del PLD apoyando a Gonzalo más fácil y no de quinta columna eso fue eso fue la estrategia eso fue lo que calculó Danilo en el momento eso fue lo que se planteó ahí ahora bien la crítica a Francisco y repito dijo ahorita fue que él se dio demasiado fácil eso y no pataleó ni un chin porque que tienen que hacer como hizo Margarita porque Margarita mantuvo su número mejor que Francisco en lo inmediato porque Margarita pataleó recuerdan ustedes patalearon todos menos Francisco menos Francisco y creo que Navarro creo pero que Navarro se sabía que pero en fin el asunto es que un hombre que se preste para el show que estaba describiendo Edwin del show de Félix Bautista porque vamos el panorama el procurador general en estrado tiene al acusado que es miembro de su partido esto es un escenario extraordinario y ustedes recuerdan señores la posición tan frontal de Domínguez Brito que por ahí andan los videos emociona a la gente este hombre reclamándole eso a su compañero de partido ustedes se cantan y lloran pero no espérate para que tú veas el nivel del espectáculo y el show espectáculo no él sometió a Félix recuerda que los jueces de ese momento habían sido puestos por el Consejo Nacional de la Magistratura de los gobiernos de quien de Leonel Fernández y Félix la seña la seña que así era esa allá se criticó cuando terminó el juez cuando él lo ganó una cosa es el procurador una cosa es el procurador del gobierno verdad y otra cosa son los jueces muy bien quien controla los jueces mira ahora ahora cambian los jueces quien lo controla los jueces hoy el presidente son todos puestos por el presidente de la república perfecto perfecto de la república que reclamaba justicia se vio tronchado por el poder judicial y vio como descargaron a este delincuente que era miembro de su partido presunto presunto delincuente presunto delincuente presunto pero te estoy hablando en ese sentido ok muy bien cayó el telón acabó el show telón no que tú le dices respetuoso cayó el telón acabó el show ¿qué pasó después? ¿qué pasó después de eso? a mí sí, mira ¿qué pasó después de eso? yo te diga que eso fue algo genuino eso fue un acto genuino de eso que hizo Dominguez Brito mira ¿qué pasó después de eso? dame el favor ¿qué pasó después de eso? ¿cuál fue la actitud de Dominguez Brito? ah ok nuevamente ya sí a ponerse el traje de partidario todos unidos a trabajar por el partido con nuestro compañero Félix Bautista en la misma fila en el mismo partido tuyo después de ese espectáculo lo que venía era decir en declaración rueda de prensa del procurador general de la república bueno yo he exigido al partido de la liberación dominicana mi partido que exija la renuncia de Félix Bautista porque Félix Bautista fue descargado de la justicia dominicana por un acto corrupto porque yo tengo todas las pruebas y yo no puedo estar en el mismo partido donde esté ese delincuente que yo acusé como delincuente ¿te parece muy complejo eso? ¿tú sabes por qué eso te parece complejo? porque no ha acostumbrado aquí el sistema político a que las cosas se manejen así no complejo no es un absurdo es un absurdo este acto yo no he dicho un absurdo lo que pasa es que tú pero mira la cara que tú pones no porque el espectáculo del show y la película la estás montando tú ahora no él debió él debió él debió eso hubiese sido un espectáculo un show ¿verdad? no lo que tú estás haciendo era un espectáculo un show porque tú no porque tú eso se llama dignidad tú no reconoces tú no reconoces que Francisco lo persiguió lo acusó y lo sometió tú no reconoces tú no reconoces tú no reconoces que él siendo del mismo partido de su gobierno se atrevió él a someter a someter se atrevió él se atrevió él cuando lo puso tú lo viste cuando lo puso entonces tú vienes y dices entonces tú vienes y te inventas una historia te haces un supuesto que tú estabas ahí con Danilo cuando él lo mandó Maracayo dímele a Francisco Dominguez Brito que someta a Feli tú estabas ahí eso es inventado eso tiene una película lo tuyo lo tuyo es una película aquí Danilo lo mandó fulano lo mandó eso es una película eso es una película ahora lo que aquí se vio fue que Francisco sometió a Feli lo sometió y se vio que la justicia lo descargó entonces tú tienes que remitirte obligatoriamente aunque tú no quieras porque eso es el debido proceso que dice la ley y la constitución dominicana usted no es culpable hasta que se muestra lo contrario ustedes accionan tú y Edwin accionan como que bueno fulano para mí es corrupto él es culpable hasta que se muestra lo contrario no, no es así lo que dice es que es inocente hasta que se muestra lo contrario y Domínguez Brito ante la justicia dominicana no pudo destruir la presunción de inocencia de Feli aunque a nadie en este país le interesa una prueba de que Feli sea corrupto para todo el mundo para todo el mundo no la inmensa mayoría de los dominicanos salvo en San Juan Feli es corrupto ¿verdad? y él soltó eso en banda ahora siendo mediator nunca le interesó salir a defender su honor en términos mediáticos comunicacional porque en la justicia demostró que no parcializado la justicia parcializado lo que tú entiendas eso es otra cosa ahora lo que se vio ahí fue que un procurador de su partido de gobierno persiguió un funcionario de su partido pero tú no tomas en cuenta variables porque hay que decir lo que vi yo no tú llevas uno yo no iba espérate silencio que te escuché ya te hablaste mucho ya hablaste mucho y gran vaina hablaste mucho cállate ya no tomaste en cuenta no tomaste en cuenta no tomaste en cuenta no tomaste en cuenta variables no tomaste en cuenta variables no tomaste en cuenta las variables por ejemplo que ese sometimiento se hace en las postrimerías de esa reunión del comité político del PLD allá en Juan Dolio porque se sabe que Félix Bautista es un hombre de Lonel Fernández y afectando a Félix Bautista sometiéndolo el mensaje que se mandaba es voy por ti si no renuncias de tus aspiraciones presidenciales eso 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 tú no lo tomas en cuenta y tú no tomas en cuenta que más que lo que dice Maracayo fue cuando usted va a escalar al tribunal constitucional esta decisión que usted perdió que dijo el procurador no, no lo voy a hacer teniendo la potestad y siendo lo lógico seguir el proceso seguir el proceso y él no lo siguió hay mucha 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 bruma hay mucha bruma eso usted podía escalar al tribunal constitucional esa decisión y tú lo sabes oye Mario esto se podía escalar y esto es así mentira no mentira no tú estás viendo un lado tú estás viendo un lado de la historia y la gente oye una cosa la gente lo sacó lo sacó ustedes del poder precisamente por vainas como esa para la que se prestó Francisco Domínguez es el argumento del que no sabe lo que está hablando no del que no sabe lo que está hablando usted no sabe lo que estoy hablando yo sí sé lo que estoy hablando ahí lo que se debió fue apelar el que está manipulando el que está manipulando la realidad tú estabas en la reunión tú estabas en la reunión eso eres tú es un invento tuyo pero que yo estoy pero yo estoy llevando esto oye oye introduce esta vaina tiene tres horas hablando y no deja uno o él deja uno explicar no viejo que tú lo coges para ti entonces te ofende esto es el plan de los franciscos oye ahora protegiendo a su jefe pero claro protegiendo ya uno dice que se lanzó para presidente eso es para proteger Francisco Javier García para proteger las aspiraciones de Danilo Medina y ya el otro se lanzó para presidente del partido para también proteger las aspiraciones de Danilo Medina que lo que lo aclamen ahí como el presidente del partido del PLD eso es como para decir bueno mira tengo un opositor ahí que al final lo va a apoyar eso eso está claro eso no es complejo porque es que ellos ellos y vuelvo y lo repito no sufren de ansiedad no van a hacer un plan tan complejo como el que describiste al inicio porque para hacer un plan así necesitan un plan tomarse la pastilla ahora tener paciencia y planificar a mediano y largo plazo lo que nunca han hecho porque siempre nunca han hecho el PLD ninguno de estos políticos que no han gobernado 16 años gobernando tú dices que no han planificado a largo plazo tú sí planificaron han hecho plan han hecho plan a mediano y largo plazo y por eso la República Dominicana está como estamos estancada conformí y estancada y tú dirás no nosotros hemos nosotros hemos superado hemos crecido económicamente mira es un discurso que yo te he dicho que es un discurso conformista porque el potencial que tiene el dominicano es para que actualmente nosotros fuésemos Costa Rica el potencial de trabajo que tiene el dominicano que es robado nuestro sudor robado por esta gente que drena pero tú crees tú sabes la cantidad de millones y millones y millones que robó el PLD y que sigue robando esta gente y que aún aún así la economía dominicana se mantiene y seguimos tirando para adelante eso habla del potencial increíble que tiene el dominicano de trabajar aquí y en todas partes del mundo claro claro que sí no es Puerto Rico no es Puerto Rico nosotros no somos Puerto Rico que sabemos el potencial de trabajo que tiene esa gente ese era tu discurso en Venezuela cuando tú apoyas a Chávez nosotros no somos Costa Rica hoy en día por esta clase política que nos tienes controlados aquí ellos son los únicos esa clase política que cada cuatro años cada cuatro años salen y salen unos nuevos ricos unos nuevos ricos esas son las clases y que ellos salen y que ponen a sus hijos en los más costosos colegios ellos son los que se están dando ellos son los que están cosechando el fruto de ese esfuerzo de trabajo de nosotros dominicanos ellos y su familia son los que están cosechando eso robándonos ¿entiendes? para que tú vengas a decir aquí que Brito que Brito fue un hombre que luchó para hacer justicia frente a uno de los mayores corruptos de la República Dominicana y que uno tiene que creer eso sí sí ya la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir por supuesto y estamos en el gran santo domingo por WING TVO en el canal 503 de Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en una amplia red de canales de cable en el Cibao Central en el canal